¿Qué pensaron? ¿Que iba a abandonar el tema de golosinas? No, 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 no. Fue solo una pausa, ya estamos de vuelta. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials a la parte 3 de las golosinas argentinas de los 80, 90 y un poquito antes y por qué no también un poquito después. Como habrán deducido los más perspicaces, si caíste de una en este video hay una parte 1 y hay una parte 2, pero no es necesario que las veas ya. O sea, podés terminar de ver esto y después ver las anteriores. Lo que cambian son las golosinas. Y como decía en el primer episodio, sería imposible cubrir todas las golosinas así que muchas han quedado afuera por el momento. ¿Quiere decir esto que va a haber una parte 4? No lo afirmo ni lo niego. Pero sí nos vamos a tomar una pausa más larga como para prepararla como corresponde si es que aparece una parte 4. En este tenemos una pocha de golosinas, así que ahora sí, a entrarle al azúcar. Vamos a empezar esta parte 3 con los caramelos frutifru. Los frutifru eran unos caramelos masticables y nótese la cantidad de comillas que le metía masticables de tamaño grandote, mucho antes que los Flint Puff o que los maravillosos Subus Max. Y como dije eran masticables porque supuestamente eran unos caramelos blandos pero esa cualidad no aparecía siempre, siempre y a veces venían un poquito más duros o por ahí habían estado mucho tiempo en el kiosco antes de que vos lo compraras y se habían endurecido. Cuestión que si no se te quedaban un par de muelas en el camino tenías que sentirte afortunado. Había de banana, había de frutilla, había de cereza. Los que los llegaron a comer, que no es mi caso, dicen que eran gloriosos y después pasaron a llamarse masticables y después medio que el frutifru desapareció y quedó solo el masticables y ahora los caramelos masticables son cualquiera así que como que desaparecieron medio en fade out como una canción de los 80. Y en base a las evidencias voy a elaborar una teoría algo arriesgada, pero de la que no tengo dudas que es o que en los últimos 30 años al ser humano se le agrandó la boca o se encogieron los caramelos. Puede que sea la segunda, ¿no? Y puede que también esté comparando mi boca de ahora como la de cuando era chico, ¿no? Porque otro masacote de caramelo peor que el frutifru me atrevo a decir era el caramelo mumu un caramelo de dulce de leche blando, pero no tan blando o sea, medio semiduro sería la palabra correcta por ahí. Como que era blando pero tenía consistencia onda, lo podías morder pero se te dificultaba un poco te oponía resistencia al caramelo y sumale a esto a que era un masacote era un caramelo gigante y sumale a que era de dulce de leche así que se te pegoteaba todo onda, si tenías una muela floja se te iba con el caramelo directamente. Así que hasta que podías morder una parte y tragarte la primera parte para reducir el tamaño del caramelo te quedaba un coche en la boca en el que vos no podías terminar de cerrar la boca para poder masticarlo con lo cual empezabas a salivar por la cantidad de dulce de leche y te caía toda una baba y la baba con dulce de leche todo por arriba del cuerpo y por la cara. ¡Qué asco! Pero eran riquísimos riquísimos no es tan más Pasemos ahora a la cremocoa una golosina que hizo Terrabusi entre fines de los 70 y principios de los 2000 basada o inspirada en un dulce alemán que se llama Jokokus o sea beso de chocolate es una galletita blanda con merengue arriba bañada con chocolate semi amargo y que tiene un corazón de jalea de frambuesa de frutilla de frutos del bosque te pondrían ahora pero no tenía como las de dulce de leche que es la misma idea pero en vez de merengue con dulce de leche con forma de conito sino que era como más como una bochita era como redondita como si le hubieran puesto una bocha de merengue y la hubieran bañado después igual habían sacado la cremocoa de dulce de leche que era básicamente un conito pero bueno la cremocoa desapareció a fines del 2001 como un montón de otras cosas en Argentina Nabisco había comprado Terrabusi en el año 94 y le pareció una buena idea sacar la cremocoa y reemplazarla por los Milka Kono ¿Hay fanáticos hoy del Milka Kono? ¿Hay hordas de personas pidiendo el regreso del Milka Kono? Me imaginaba y así se nos fue la cremocoa si querés comer hoy algo parecido las opciones que tenés son hacértelas vos con alguna de las 2 millones de recetas de cremocoa que hay dando vuelta en internet en YouTube o si no tenés las merengue que el eslogan es un sabor con recuerdos guiño guiño ¿por qué me agarré este ojo y guiño el otro? no sé o el ricardito uruguayo aunque el ricardito no tiene jalea de frambuesa y además si lo conseguí por lo menos acá en Buenos Aires donde vivo yo es casi imposible te doy un premio la última vez que lo vi fue en un super chino en Parquechás el año pasado en medio de la pandemia otras que desaparecieron son las piedritas billiquen esas pastillitas que venían en lata eran unas pastillitas frutales que venían con azúcar impalpable adentro de la latita obviamente había de manzana naranja y limón guinda uva y una que venía con una variedad frutal como el surtido sería y estas 5 variedades venían adentro de una latita que creo que es lo más recordado de todas las latitas esas y después había una variedad que venían las latitas pero con dibujos de los personajes de Hanna Barbera y además tenían un muñequito adentro que era también de estos personajes de peor calidad que los que venían adentro del Chocolatín Jack porque los del Jack estaban pintados tenían como más onda estos eran como tipo el muñeco genérico o sea era un pedazo de plástico con la forma del personaje bien lograda la forma del personaje pero no tenía ni pintura ni nada era el muñequito del color del plástico igual nosotros con eso éramos felices ¿entendés? como dijimos las piedritas billiquen se nos fueron pero si nos quedaron los envases porque viste que las latitas se conservan más tiempo y ahí evidentemente deben ser bastante buscadas porque mirá lo que salen mirá tenemos acá una antigua latita de piedritas billiquen de caramelos vacía sí obvio capo vacía a 500 mangos querés los 5 sabores mirá el lote de 5 latitas de piedritas billiquen a 3.600 pesos estas valen más individualmente que las otras porque obviamente tenés toda la colección después tenemos los muñequitos que venían adentro mirá figuras de colección de Hanna Barbera piedritas billiquen cada uno 390 mangos ve lo que te decía que es un pedazo de plástico con la forma del personaje y nada más y después tenés las latitas en las cuales venían contenidos esos muñequitos antigua lata latita de confites piedritas billiquen de un gato gran personaje que ya tendremos en algún momento en perdón centenial 1.600 mangos una latita 1.600 mangos una latita pero pará lote de 9 latitas piedritas billiquen en excelente estado 17.600 pesos empezá a revolver cajones de tu casa placares armarios bauleras a ver si encontrás envoltorios de golosinas viejas capaz tenés el pago del alquiler de un año entero vamos ahora con una tanda de alfajores desaparecidos arrancando por el milkybar que era un riquísimo alfajor de nestlé relleno con mousse de chocolate negro y baño de chocolate blanco mirá que no soy fan de los alfajores de mousse pero con esa descripción ya me lo vendiste ya no se fabrican más los milkybar pero los que saben dicen que el milka triple de mousse blanco es muy 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 similar otro que en esta más es el alfajor piedra libre un alfajor lanzado por bugley en los 90 que tenía los personajes de disney que en ese momento se habían puesto de nuevo de moda del sabor del alfajor no sé si hay mucha gente enojada pidiendo su regreso pero si estaban piolas los personajes hacían hasta promos de tipo de que vos colecciones los distintos personajes y te daban si completabas un álbum con los personajes te daban una cosa a cambio había mucho merchandising atrás del alfajor piedra libre no tanto sobre el sabor sino sobre el concepto de los personajes de disney y eso y tenemos también al alfajor nesquik que había salido junto con la oblea nesquik era un alfajor normal de dulce de leche pero de nesquik y entonces tenía el saborcito ese del cacao de nesquik igual para mí siempre lo más divertido dentro de todo el mundo nesquik era el conejo de nesquik vas a ver cómo se vuelve loco el conejito apaguemos la luz oblea nesquik y alfajor nesquik que ricos rapidito 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 llegaron los nuevos alfajor nesquik y oblea nesquik bañados en delicioso chocolate nestlé mmm son re ricos demasiado ricos para comernos despacio porque en ese momento además el conejo de nesquik la rompía con las publicidades con el mmm demasiado rico para tomarlo despacio demasiado rico para tomarlo despacio no me sale tan mal no me sale tan mal uno que me pidieron mucho es el chupetín crazy dips era un chupetín con forma de patita de piecito que venía en un sobrecito con un polvo el polvo ese quedaba como medio pegoteado el chupetín cuando vos lo sacabas de la bolsita y entonces ese polvito después cuando vos te lo metías en la boca como que te explotaba hola que hacíamos mucho sacar el chupetín mandarte el polvito a la boca a la bestia para que te reviente la boca y después agarrar el chupetín y comértelo aparte de qué estaba hecho el polvito y por qué explotaba tanto en la boca es algo que la ciencia todavía no ha podido explicar bueno es obvio que si pudo explicarlo de hecho en base a las ciencias que lo fabricaban pero bueno o sea no es que no se sepa en general yo en este momento no sé resumen del crazy dips el chupetín el polvito eso no sonó tan bien como yo había pensado vamos ahora con uno que si sigue existiendo pero tiene tantos tantos años que merecía estar acá por antigüedad hablamos del bocadito holanda que es un bocadito hecho a base de leche pero con sabor a chocolate está desde los años 50 de hecho fue uno de los primeros productos de Arcor y debe ser uno de los pocos que se mantiene de esa época también el packaging es casi el mismo la verdad que es una rareza que un producto se mantenga tantos años y con tan pocas modificaciones vamos entonces a probar un bocadito holanda tiene envuelto en este papel metalizado muy clásico este era un bocadito que mi viejo me compraba me compraba más seguido de todo tiene una forma así medio rectangular bastante oscuro porque es de chocolate uno se ilusiona que va a ser de dulce de leche pero no es un chocolate muy blando mirá es como un caramelo super blandito se rompe muy fácilmente medio como que se desgrana inclusive ves que tiene como una textura medio granulosa tiene un sabor muy particular como si yo te dijera que es un intermedio entre el chocolate y el dulce de leche hay como un gris ahí tiene también como un coso de vainillo no se como explicarlo es un sabor muy muy particular del bocadito holanda ninguna otra cosa de chocolate tiene este sabor yo hacía un montón de tiempo que no comía uno y lo recuerdo bastante parecido a como era de cuando era chico tengo que la sensación de que cuando era chico era un poquitito más grande esto o mi boca era más chica no me voy a comer todo ya fue así me venía sentiendo medio mal de la panza me estoy sacrificando por ustedes chicos bueno bocadito holanda a ver si tiene esto si dice algo caramelo blando de leche sabor a chocolate caramelo sabor de chocolate ajá libre de gluten para todas aquellas personas celíacas bueno ahí está libre de gluten mira muy bueno sigue siendo muy rico muy muy rico la verdad yo creo que es una de las golosinas más ricas de arco me voy a guardar el envoltorio todos están guardando los envoltorios para venderlo me lo voy a guardar igual que los viejos no me sirve para nada otras que siguen vivitas y coleando son las pastillas multiminta aunque estas si cambiaron bastante el envase y ahora se parecen más a las holes si querés viste como tiene esa cosa medio metalizada con colores a mi particularmente me gustaba mucho más el envase viejo medio ochentoso con el envoltorio todo blanco el multiminta en color medio turquesa y el copito de hielo existe copito de hielo copito de nieve cosito de hielo como se llama el cosito es el de ahora voy a ver que googlear es el que hace el hielo que no hay dos iguales el de Elsa de Frozen bueno ese y la leyenda menta fría las multimintas eran unas pastillas de menta tipo holes en ese momento venían sin azúcar era como el diferencial ahora vienen con azúcar para mi garpaba más que venían sin azúcar ahora no hay solo de menta sino que también hay de cereza por ejemplo creo que no soy el único que extraña el envase viejo porque mirá que hemos visto de todo en estos tres capítulos de golosinas en perdón centenials hemos visto envoltorios de todos los tipos pero este ya me parece que es el colmo uno que vende el envoltorio de unas multimintas más de 800 pesos es un envoltorio de pastillas o sea está bien si vos querés el envoltorio de las multimintas viejas no hay y entonces vos pedís lo que vos quieras pero 800 mango o ese digo no sé bien vamos con las pastillas multimintas que como indica ahí son de billiquen o por lo menos actualmente son de billiquen yo tenía pensado que eran de stanny pero evidentemente estaba equivocado o capaz billiquen es de stanny y desconozco mirá tengo otra versión que es de cereza pero yo voy a probar esta voy a probarla strong ¿dónde dice strong? ahí abajo dice strong quiero saber en realidad yo no no era consumidor de multimint me está costando desenvolverlo eso se los voy a mostrar no era consumidor de multimint pero si bastante de holes entonces quiero hacer como la comparación y ver cuan diferentes son de las holes estas son con azúcar miren en un papelito el formato de la de la pastillita es la típica pastilla cuadradita así con los bordes redondeados ¿eh? ahora cuan strong es la strong mmm en sabor es idéntico a las holes idéntico es el mismo tipo de menta tampoco es que hay un rango de menta gigantesco me imagino bastante fuerte no te llega a picar por lo menos a mí no así se le siente la intensidad a la menta ahí empezó a picar un poquitito es bastante fuerte te destapa la fosa nasal viste que la menta te metes en la boca se te abre todo bueno muy rico sabor de menta de la multiment que no las conocía si para mí fueran sin azúcar serían como geniales pero está muy bien el sabor está muy rico si te gustan las pastillas de menta entrale asumo que las de cereza deben ser lo mismo con una cereza mentolada o algo así ¿no? cereza con mentol deben ser dice algo si cereza y mentol viste tal cual bueno ahí está pastillas refrescantes las multiment no hay mucho más para hacer review de esto es como es una pastilla de menta Pablo ¿qué querés sacar? jugo de donde no hay hubo varios comentarios y algunos mails pidiendo los caramelos lipo el tema es que la empresa lipo está desde 1969 y se dedican principalmente por no decir casi en su totalidad a fabricar caramelos así que imagínense la cantidad de caramelos que han lanzado en su historia entonces ¿a qué caramelos nos estábamos refiriendo? Kilosa pero yo nunca los quiero decepcionar así que vamos a probar algunos que pude conseguir bueno vamos a probar algunos caramelos lipo caramelos de praline que no los voy a probar porque ya sé no me gusta el praline después tenemos estos que son celeche se llama así se llama celeche es celeche medio polémico ¿por qué la sé? ¿qué es? porque es con relleno de dulce leche este lo vamos a probar pero no sé si es viejo o no ese es el problema están los famosos gajitos mirá los gajitos del lipo yo creo que todos nos referíamos a esto a los gajitos del lipo que tienen 6 mil millones de años unos gajitos este ya me lo voy a probar así de uno mirá viene como si fuera un gajito viene de sabores frutales cítricos ¿no? de todas las frutas que tienen gajo no, un limón muy suave me parece acá tengo otro gajito este de ser naranja después están los superácidos pero ya no sé cuál es viejo y cuál es nuevo porque el tipo tiene 100 millones de años la marca mirá acá tengo otro gajo de una fruta que evidentemente tiene gajo de uva ¿dónde le viste gajo a las uvas? y nada el gajito sigue teniendo el mismo sabor de cuando era chico es el típico caramelo de caramelera o caramelo de bolsita de cumpleaños ¿viste? en la bolsita de cumpleaños te daban un chupetín de los bolitas un bocadito landa algunos de los lipo siempre la bolsita que te llevabas del cumpleaños no sé si usan de eso porque los padres son más responsables no tienen tanta evolución los pies el gajito tiene el mismo mismo sabor que como yo lo recordaba yo lo que pasa es que lo que recuerdo es que cuando era chico tenían los sabores más intensos o yo perdí un poco el gusto no es COVID no es COVID pero lo siento o está un poquito más suave yo recuerdo también que me ocupaba más espacio en la boca y eso seguramente porque la boca me creció de cuando era en él voy a probar el de dulce de leche este no sé si es viejo o es nuevo pero dice que es un caramelo relleno con dulce de leche y creo que merece probarlo mira, mira tiene esta forma como si fuera una bolita es duro no se parte fácilmente así que no sé como viene el relleno con dulce de leche esto es duro pero se deja morder yo soy muy ansioso no me banco los caramelos chupeteándolo y a esa gente que te lo dejan a boca y se le disuelve se le disuelve se le disuelve no no, estoy podiendo morder ahhh mmm por el sabor me di cuenta de que ya los había probado antes mmm a ver re duro no va a llegar nunca al dulce de leche no va a llegar jamás mientras tanto les voy a enseñar un trupito con los envoltorios de los caramelos como este para molestar no tiene ninguna otra función que molestar agarras de un borde que esté bien estirado lo sostenés bien así con los dedos bien 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 tirante bien tirante te lo pones en la boca adelante y soplaces es un tarado bueno cuando llegue al dulce de leche acá más o menos para los 300.000 suscriptores voy a llegar al dulce de leche una mocha ahí les cuento como es no, no llega al dulce de leche afuera tiene dulce de leche duro espero que adentro tenga dulce de leche blando el sabor del dulce de leche duro es muy rico y el dulce de leche blando no tengo idea vamos a hablar ahora del chocolate Aero y su versión en barrita llamada originalísimamente Aero Bar eso es marketing era un chocolate aireado esto obviamente si sigue habiendo hoy en día digo no el Aero en particular sino el chocolate aireado hay miles de chocolates aireados un chocolate muy liviano como todos los chocolates aireados como que medio que se te derretía en la boca venía entre sabores venía el tradicional que era chocolate con leche venía uno que era crocante y venía uno que era relleno de chocolate blanco muero por el chocolate blanco oh ya sé ya sé Pablo el chocolate blanco no es chocolate no es chocolate bueno bueno esto no es datazo así que vamos a decirle chocolate blanco igual se enojaba ¿qué le pasaba? el Aero lo fabricaba Noel marca que después adquirió Arcor pero a su vez la marca Aero no era de ellos sino que era de una marca inglesa llamada Roundtree dueños por ejemplo de la marca Kit Kat el tema es que a Roundtree la compró Nestlé y al Aero entonces lo empezaron a vender como de Nestlé porque además Arcor quería impulsar su propia marca Koffler si no entendiste una goma tranqui yo tampoco cuestión chau Aero y Nestlé intentó durante un tiempo traer el Aero importado pero ya estaba el Koffler y pa' qué voy a pagar un chocolate importado que me sale más caro si tengo el Koffler quédate acá eh adubidubidubidab cuestión que entonces Nestlé no lo trajo más y empezó a brindarnos el que sigue hasta hoy que es el chocolate Souffler que todavía con mucho esfuerzo investigando el mercado libre recorriendo camine señora camine se consigue no sé si lo hacen acá o lo hacen en Brasil pero algún Souffler si le pones mucho huevo con seis resumen de todo esto el Aero no está más y el Souffler si, si querés podés ir a pedir un Souffler y capaz te lo dan dudamos que regrese el Aero por estos pagos en otros lados está principalmente porque hay mucha competencia digo está el Koffler hay un aireado de Milka está el Souffler como dijimos hay un aireado de Felford como tendría que empezar a competir contra todos esos así que desde acá desde este humilde lugar lo vemos poco probable y esta es otra viejísima que le pelea ahí al bocadito holanda son los corazoncitos Dorings unas pastillitas con forma de corazón se lanzaron en 1950 vienen en sabores frutales en una cajita de cartón que cambia un poco el diseño a través de los años pero que sigue manteniendo como una estética medio vintage y bastante parecida a la original bien vamos a probar los corazoncitos Doris después de bastante tiempo mira acá tengo unos de naranja vienen con un celofán esto es para que no se humedezcan adentro porque son las pastillitas son como medio azucaradas por el lado de la yapa o de las punch de ese tipo de pastillas así como medio color tono pastel ahora las van a ver estas son de naranja estas son de menta estas son de frutilla y acá tengo dos sin celofán porque estas son las que más me interesaban probar para mi gusto personal es la de limón y una de mis frutas favoritas lejos en la vida que es la mandarina es raro ya que haya un caramelo de mandarina y me parece un gran sabor me acuerdo que en un momento había salido la levité de mandarina y era fan no podía parar de tomar levité de mandarina me encanta la mandarina en todos me encanta en todos no así la banana la banana me parece una fruta muy rica pero que tiene que estar solamente comida como banana o sea si la pones en otra cosa ya no tipo banana split no muffin de banana no la banana sola bueno vamos con mirá estos son los corazoncitos donis para los que no lo conozcan capaz son gente viviendo de otros países son estas pastillas que tienen forma de corazón que vienen con distintos colores ves que es como medio color pastel esto porque tiene como muy azucarada y muy suave no la mandarina ya la mordí veo que soy un delicioso mmm 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 che muy rica muy suave la mandarina muy muy suave rica si venís de comer una empanada de carne picante no le vas a sentir el gusto a la mandarina como yo que vengo de comer otras golosinas probándolas para ustedes me está costando pero bueno a medida que el paladar se va acostumbrando se sienten es un gusto muy sutil medio lejano de la mandarina no estoy moliendo porque no aguanto bueno ya está ya se fue el corazoncito Doris lo hice bolsa muy rico el sabor de la mandarina muy suave muy muy suave la mandarina tiene azúcar gelatina y glucosa un segundo dice acá atrás vamos a probarla de limón ya que estamos y me duró poquitísimo así de paso les muestro la diferencia del color mirá esta es una amarillita como que hay una especie de código de color estácito en las golosinas viste como azul es para el naná blanco o amarillo es para el limón el naranja para el naranja el rojo es para la manzana o para la frutilla nadie te va a poner un caramelo de frutilla de color turquesa no, no va a pasar el limón se nota más el limón capaz porque el limón ya de por sí es como más invasivo muy rico es un sabor muy suave son pastillas que no si te gustan los sabores fuertes no son las tuyas un carazoncito Doris si no te gusta el sabor ese de pastillas azucaradas tampoco es la tuya y si te gusta medio por el lado de la yapa de esa cosa pero una pastilla como más un poco más dura más consistente un carazoncito Doris más y tienen nada cuando 1950 tienen 71 años de historia tremendo en el rubro de chocolatines teníamos a los miski y a los godi los miski creo 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 que siguen estando los godi no eran chocolatines que tenían un dibujito de un animal en el caso de los godi de un personajito en el caso de los miski los godi también vinieron como tortuguitas godi después salieron otras variedades a veces venían con stickers como que los iban renovando en cuanto al packaging y al merchandising y a un montón de otras cosas que terminan en ing y cambiando en el formato del chocolatín porque el producto en definitiva es un chocolatín es chocolate con leche para un nene como que no podés innovar demasiado ahí me vas a poner almendras y frutos secos no le va a gustar al pibe dale el chocolatín así como viene y ya está y que sea divertido todo lo de alrededor por lo menos así lo veo yo muy ricos igual los godi todos les hemos entrado a los godi y además de ricos eran económicos entonces como que vamos y por último voy a hacer mención a un caramelo que me pidieron un montón un montón pero que yo no llegué ni a probar ni a ver siquiera cuando me contaron de su existencia casi que era como un mito como que entra dentro de ese rubro de cosas que me contaron mis viejos como la vidú son los caramelos chuenga que hacía en su casa José Eduardo Pastor más conocido también como chuenga o sea chuenga eran los caramelos y chuenga era él porque se lo conocía por vender los caramelos la palabra chuenga es una deformación de chewing gum o sea goma de mascar pero no eran chicles sino que eran unos caramelos masticables que fabricaba junto a su esposa en su casa envueltos en papel los que los conocieron dicen que eran más papel que caramelo pero envueltos en papel muy ricos y que los metía todos adentro de una bolsa y los fines de semana salía por las canchas a irlos vendiendo en las tribunas al grito de chuenga 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 o algo así porque yo no lo escuché estoy haciendo lo mejor que puedo cuestión que iba el tipo con la bolsa por las tribunas y te los vendía a puñados o sea la unidad de medida era el puñado el tipo agarraba así y lo que sacaba esto te vendía a todos por el mismo precio entonces había un caramelo de más un caramelo de menos generalmente le reclamaban como eh chuenga uno más el tipo metía de vuelta te daba dos más había una especie como de rito con todo eso y bueno recorría todo el estadio salía y se iba a otro estadio a otro partido de fútbol o algún otro evento deportivo que hubiera donde hubiera mucha gente estaba chuenga y chuenga da casi para un video entero por su historia de vida por la gente que conoció se codeaba entre los famosos así que excede un poco el tema de este video incluso excede un poco este canal pero es un personaje que re vale la pena estoy seguro que hay gente que lo sabría hacer muy bien y así se nos va esta tercera parte de golosinas viejunas acá en perdón centenials espero que les haya gustado probablemente más adelante venga una parte 4 con todas esas cosas que quedaron dando vueltas pero nos vamos a tomar un tiempito y vamos a ir recorriendo otros temas porque si no va a terminar siendo el canal de la golosina si les gustó pasenle este video o alguno de los dos anteriores o los tres por qué no a alguna persona que crean que haya comido alguna de estas golosinas o que sea fanático de Pocahito Solano una fanática de los corazoncitos de Orenso o viceversa a quien quieran si todavía no le hiciste meterle una apretadita al botoncito de suscribirse que a vos no te cuesta a nadie a mi me ayuda una bocha apretate la campanita también así te avisa cada vez que subo un video nuevo dejen un like dejen un comentario lo que quieran mandar lo pueden hacer a mirastomoli arroba gmail punto com en otras redes como instagram facebook tiktok me encuentran como molinard recuerden que el primero de mayo estoy en Mendoza con pequeñas cosas fundamentales y el 8 de mayo estoy acá en el teatro Regina en Cava presencial más streaming y las entradas para ambas funciones están en el link que está en la descripción de este mismo video y bueno esto fue todo ya estamos de golosinas yo creo que voy a tener que no comer golosinas mínimo por 3 meses después de estos 3 videos que hice pero la pasé muy pero muy bien y espero que ustedes si la pasaron la mitad de lo bien que la pasé yo probando estas golosinas estoy más que hecho nos vemos en la próxima chau otro que no está más es el alfajor piedra libre de piada ya 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 a la 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 chau